Hola, bienvenidos al canal. El día de hoy voy a estar recreando el maquillaje que utilicé para mi foto de grabación. Y bueno, es que recuerdo que en ese momento estaban súper de moda los polvos especiales para televisión, los que se llaman High Definition o HD. Eran lo más nuevo para el maquillaje y la verdad, obviamente yo estaba súper obsesionada con utilizarlos todo el tiempo, todos los días y en cada ocasión posible. Sin embargo, en ese entonces nadie, pero de verdad nadie hablaba de lo malísimos que eran para tomarse fotos con flash. Por eso, en una de las tomas terminé teniendo el efecto ojos de mapache y además recuerdo que tenía unos pequeños granitos, entonces ahí como que me puse aún más polvo para que se llara bien y pues se ven unas manchas medio raras como que en la barbilla. Lo bueno de ese día es que las tomas fueron en el exterior, entonces no hubo necesidad de tomar muchísimas con flash, sin embargo, esta que les acabo de enseñar pues ya se quedó así por el resto de mis días, como un recuerdo de lo que no debo de hacer con maquillaje. Por eso, el día de hoy voy a recrear esa foto utilizando la línea Studio Look de Sison. Y es que de verdad, esta línea es ideal para este tipo de ocasiones porque la base, el corrector y el polvo tienen tecnología Photo Expert que absorbe la luz de las cámaras con los celulares y entonces ya te puedes tomar tus fotos y miles de selfies con mucha confianza. Así que, vamos a comenzar con esta recreación. Voy a comenzar con las cejas ya hechas. Y lo primero que voy a hacer es ponerme la base de maquillaje utilizando dos de los tonos de la línea Studio Look, que son Light 1 y Medium 2. Cuando estaba en la universidad, la verdad es que no utilizaba casi nada de maquillaje, entraba muy muy temprano, así que normalmente iba de cara lavada. Y la verdad es que el día de la foto no fue la excepción, fui con un maquillaje súper natural. Ahora vamos con el corrector. El tono que estoy utilizando es Light y lo voy a aplicar en las ojeras, pero también en todas aquellas partes en las que queda iluminar. Por ejemplo, en la barbilla, también aquí que tengo un granito, y en el puente de la nariz y así como en la parte del entrecejo. Vamos a aplicar el polvo y en esta ocasión estoy utilizando el tono Medium 2. Primero con una brocha muy grande para aplicarlo en todo el rostro y ya después paso a una brocha más pequeña para aplicar más en las zonas en donde lo necesito, que para mí son las zonas de las ojeras, y principalmente en la zona T que es donde tiendo a brillar más. Ahora voy a darle un poco de color y de contorno a mi rostro y voy a utilizar el polvo de Studio Look, pero en esta ocasión en el tono Obscuro 2. Y como ya les dije, la verdad es que casi no me maquillaba en la universidad, así que fui con un maquillaje súper, súper natural. Y por eso en la foto que les enseñé, la verdad es que parece casi, casi que no traigo maquillaje. Creo que hubiera podido fingir que no traía mucho si no hubiera sido por Slash que me jugó esa mala pasada. Y en las mejillas voy a dar color con un tono rosita muy, muy natural. El mismo tono que utilicé para dar color a mi rostro lo voy a utilizar como sombra y lo voy a poner en el párpado superior y también en la parte de las pestañas inferiores. Y algo que sí hacía mucho y que sigo haciendo es hacerme el delineado de gatito, pero recuerdo que cuando estaba en la universidad lo hacía mucho con un color café, así que por eso tomé este lápiz de color café y empecé a hacerlo poco a poco. También cuando estaba en la universidad lo hacía un poco más grueso de lo que lo hago ahora, así que voy a tratar de recrearlo aquí. Después voy a enchilar mis pestañas y a aplicar mucha máscara de pestañas. Desafortunadamente no usé pestañas postizas. Se los recomiendo que si ustedes tienen su foto de graduación las utilicen porque si no parece que no tienes. Y como toque final este labial de larga duración de la línea Studio Look en el tono nude. Y este es el look final de la recreación del look de mi foto de graduación, pero espero un momento porque me hace falta mi atuendo. Ahora sí traté de conseguir lo que se pareciera más que tuviera en mi casa para poder recrear la foto. Y bueno, ahora voy a dejar de grabar el tutorial para empezar a tomar algunas fotos con flash y les voy a mostrar la que más se parezca. Y bueno, pues como vieron la recreación por ahí, pude conseguir una como túnica negra que tenía y un listón rojo para poder hacer la foto. La verdad es que el birrete y todo te lo rentan para la foto, entonces pues no tengo nada de eso ya conmigo. Pero bueno, la verdad es que las fotos salieron súper, súper bien y no tuve que preocuparme para nada por utilizar el flash de la cámara. Pero ahora sí bien de lo más padre y es que les tengo una sorpresa, Saison y yo les tenemos un súper sorteo. Vamos a estar regalando un kit súper completo de la línea Studio Look, pero de verdad está padrísimo porque tiene todas las bases, todos los polvos, todos los correctores, todos los tonos, no nada más uno. Y además, algunos tonos de los aviones. Para que puedan ganar ya saben que va a estar súper fácil, lo único que tienen que hacer es estar suscritos a mi canal, seguirme en redes sociales y en los comentarios de aquí abajo en YouTube ponerme alguna anécdota o que me cuenten ustedes una historia de algún momento en que se hayan sentido avergonzadas porque el flash nada más no funcionó con su maquillaje. En tu comentario no olvides poner hashtag sin miedo al flash. Las ganadoras van a ser elegidas al azar y las fechas de participación te las voy a dejar escritas en la cajita de información, así como todas las indicaciones, así que por favor léela con mucho cuidado. Yo de verdad espero que este video les haya gustado mucho. Si fue así, denle manita arriba y suscríbanse al canal. Nos vemos en el siguiente video. Bye.